Las carreras que tenemos actualmente en el instituto son profesorados y tecnicaturas, tres profesorados, el profesorado en ciencias de la educación, el profesorado en inglés y el profesorado en economía, son los que están actualmente. Y las tecnicaturas en desarrollo de software, tecnicatura superior en desarrollo de software, PYMES y administración, son tres tecnicaturas. Esas son las que se están cursando actualmente. Para las inscripciones, en diciembre tendría que estar saliendo el nuevo mapa de las carreras para el año 2024, en donde los chicos van a tener que hacer una pre-inscripción online. Les decimos a todos los chicos que estén atentos cuando se publiquen el nuevo mapa de ofertas académicas y que estén atentos para la pre-inscripción. Después cada uno se acercará al instituto que corresponda para acercar todos sus papeles. ¿Cómo es la jornada horaria? Los horarios actuales son 18.30 a 23. En el turno de noche estamos trabajando en todos los institutos superiores. ¿Cuál es el perfil del profesional cuando egresa de la institución? En el área de los profesorados, por ejemplo, el perfil, bueno, es un perfil docente con un título de alcance nacional. Pueden trabajar, por ejemplo, en el profesorado de inglés, en los diferentes niveles, inicial, primario, secundario. Es un título de profesor de nivel secundario, pero los avala trabajar también nivel primario, inicial. Eso es todo lo que es el área de docente, exactamente. Y las tecnicaturas, por ejemplo, en lo que es la tecnicatura superior en administración de empresas, justamente está orientado para trabajar en las pymes, ¿no es cierto?, en las empresas más pequeñas. Y así cada una de las tecnicaturas tiene su orientación. Gracias.